este es mi video sin cuenta de la serie animales del mundo y para conmemorar este logro hablaré de uno de mis animales favoritos, un reptil venenoso que habita en méxico, el monstruo de gila, muchas gracias a todos por apoyar al canal viendo los videos, compartiéndolos y comentando y eso me ha ayudado mucho a que el canal crezca y antes de que me ponga sentimental vamos al video. el desierto es uno de los lugares más hostiles que puede haber en el planeta, ya que no solo el clima hace que sea un lugar inclemente y el encontrar agua sea una prioridad, además muchas especies que habitan estos ecosistemas presentan la característica de poseer glándulas venenosas, siendo uno de los ecosistemas donde se presenta la mayoría de los especímenes venenosos. yo pienso que esto se debe a que no se pueden dar el lujo de andar correteando presas por el calor y el sol abrasador, por lo que necesitan matar a su presa lo más rápido posible para nutrirse. siendo los mejores exponentes de la hipótesis antes mencionada los reptiles, siendo las más conocidas en cuanto a animales venenosos se refieren las serpientes, como la víbora de cascabel. yo pienso que es más interesante hablar de los lagartos venenosos, ya que solamente existen 2 conocidos, el lagarto escorpión y el monstruo de gila, del cual en esta ocasión solamente hablaremos de este último. el monstruo de gila es un habitante del norte de mexico, en los estados de sonora, nuevo león, sinaloa, baja california y unos cuantos estados del suroeste de estados unidos, en yuta, nevada, california, arizona y nuevo mexico. adaptado a las altas temperaturas que llega a ofrecer el desierto, y es una zona que se caracteriza por tener cactáceas, pendientes rocosas y pequeños arroyos. pertenece a la familia helodermatidae, donde el monstruo de gila y el lagarto escorpión son los únicos exponentes de este grupo, agrupados en este por la característica de ser lagartos y presentar glándulas venenosas en la mandíbula, donde se le conocen dos subespecies, el cítum que es de color más llamativo y el suspectum, que supongo se diferencian por la región donde se localizan y algunas pequeñas características. este reptil llega a medir unos 35 a 38 centímetros aproximadamente, con un cuerpo corpulento de medio kilogramo a 1 kilo de peso, con pequeñas patas poseedoras de garras que le ayudan a escarbar y romper huevos, sus escamas son rugosas y dando la apariencia de tener pequeños relieves en cada una de ellas, con la cabeza del mismo grosor del cuerpo con una tonalidad negra. su color en el cuerpo es muy llamativo, presenta franjas de color negra, entremezclada con colores que van de rosa, amarillo o blanco, debido a su cuerpo voluminoso y su peso se desplazan lentamente y nunca salen corriendo, aun cuando se encuentran acechados por otro animal, presentan una cola corta pero ancha, casi a la par de su cuerpo, que compone un 20% de su peso, donde almacenan nutrientes para la época de escasez de recursos o durante la hibernación. una cosa considerable es que esta especie no recurre a la autonomía caudal, como es el caso del gecko leopardo que presenta una cola muy similar en cuanto a tamaño. sus ojos son negros con una pupila redondeada, al mismo nivel donde se presenta una abertura simétrica de forma oblicua que funciona como canal auditivo, con una lengua bifida que exponen al exterior de forma periódica para localizar presas y agua a partir de ella. por lo que es muy sencillo que encuentren presas en cuanto salen a cazar, y algunos se podrán mimetizar con el ambiente, pero su olor rara vez lo llegan a esconder. recibe el nombre de monstruo de gila, debido a que se descubrió cerca del río gila, en nuevo méxico, donde una vez fue abundante, y hace muchos años los estados antes mencionados, fueron parte de méxico, por lo que mucho tiempo esta especie fue endémica de este país. y el nombre de eloderma viene de los que significa cabeza de clavo y dermis piel. además el cráneo de este reptil presenta unos pequeños crecimientos muy similares a su piel. una de las características de este vertebrado es que es uno de los dos únicos lagartos que presentan veneno, y ya se que me van a decir que el dragón de cómodo también lo es, pero hasta la fecha con lo único que me he topado de este espécimen, es que solamente se cita que son venenosos, no me he topado con ningún esquema anatómico, ni que tipo de veneno, nada, por lo que seguiré diciendo lo mismo, el dragón de cómodo no es venenoso, las que producen las sustancias tóxicas son las bacterias que habitan en su boca. la producción de veneno es encargada de una glándula que se localiza en las glándulas salivales de la mandíbula, a diferencia de las serpientes que se localizan en el maxilar y conectan unos colmillos que inoculan el veneno, lo que hace que el veneno se mezcle con la saliva y al morderse introduzca en la herida saliva y veneno, y al girarse mientras muerden entra un mayor número de toxinas en la lesión por medio de la gravedad. la toxina que producen es una neurotoxina muy similar a la que produce la serpiente coral, pero la producen en una menor cantidad, por lo que se dice que su veneno no es tan letal, pero es mejor no manipularlos, ya que en la vida todo es posible y si pueden llegar a matar, además el dolor, la necrosis y los efectos secundarios aún siguen estando presentes. su dieta principal se compone de huevos y pequeños animales, por lo que se dice que su veneno se centra principalmente en la defensa, ya que la mordida sin veneno puede ser fatal para estos especímenes, aunque si se ayudan de su veneno para cazar pequeños vertebrados, aunque sean animales con mucha fuerza. para obtener huevos llegan a escarbar nidos en la tierra, con sus poderosas patas y garras que localizan por medio del olfato, para ello utilizan su lengua que exponen y la introducen en el hocico y la colocan en el órgano de jacobson, que está conectado directamente al cerebro, utilizando la misma técnica para cazar mamíferos de pequeño tamaño, como ardillas, conejos o ratones del desierto, llegando a consumir una gran cantidad de alimento, que puede componer un 30 a un 50 por ciento de su peso corporal en una comida, esto es ventajoso para ellos, ya que pueden pasar semanas sin encontrar alimento, donde todo el exceso de nutrientes que obtuvieron anteriormente se encuentran almacenados en la cola. son una especie muy difícil de sexar, siendo las hembras ligeramente más grandes y su comportamiento social es casi nulo, siendo animales solitarios y solamente juntándose para la reproducción, donde algunos machos pelean entre sí, intentando poner boca arriba a su contrincante, algo como una pelea de zumo pero con reptiles venenosos. los cortejos comienzan a partir del mes de mayo, donde el macho encuentra a la hembra por medio de su lengua, para posteriormente comience a frotar la barbilla en la espalda de su futura compañera, mientras le sujeta las patas evitando las mordidas, esto en espera de que la hembra esté receptiva, si no buscara otra para cortejarla. después de la copula, la hembra ovoposita en el mes de julio agosto, donde escarba un nido para ellos en la arena, llegando a poner de 1 a 12 huevos de 13 centímetros cada uno, siendo más común que lleno ovopositar de 4 a 6 huevos cada año. la incubación tarda unos 10 meses, mientras este proceso ocurre, la hembra entra y sale del nido de arena, pasando cada vez menos tiempo en la superficie, sobre todo para evitar el calor abrasador del verano, presentando un comportamiento nocturno, para que posteriormente hiberne en noviembre, pasando el mayor tiempo cuidando a su descendencia. llegando mayo del siguiente año, saldrá al exterior y comenzará la eclosión de sus crías, de 16 centímetros cada uno y con la capacidad de producir veneno, presentando franjas de color más extendidas. por si algún depredador se le ocurre atacarlos, que tomen en cuenta que también son venenosos. son cazadores diurnos y casi no tienen depredadores, llegando a un promedio de vida de 20 años en vida silvestre y 30 en cautiverio, y si bien se puede decir que se adapta bien al cautiverio, los que lo logran, no es recomendable tenerlos como mascota, además de que está prohibido. el monstruo de gila se encuentra en estado de vulnerable en méxico y en casi amenazado en estados unidos, esto porque se matan por el hecho de ser venenosos, por lo que si llegas a ver uno, mejor déjalo ir, no te va a hacer nada, además esta especie les ayuda a reducir la cantidad de ratones. esto sumado con la expansión de zonas urbanas, la destrucción de su hábitat y su baja tasa reproductiva, propician que esta especie se encuentre en este rango, y es importante su preservación ya que puede ser de ayuda para el ser humano. esta especie disminuye la cantidad de especies invasoras como las ratas, además de que su veneno presenta péptidos que pueden ser utilizados como medicamentos, uno de ellos propicia el aumento de insulina en el organismo, lo que puede ayudar a las personas con diabetes tipo 2, las personas que producen menos cantidad de esta hormona, ayudando a la producción de incretina, encargada de los niveles de producción de insulina, haciendo que necesitemos estudiar más a este reptil y en una de esas encontremos un medicamento que ayuda a los diabéticos, pero para ello necesitamos muchos estudios. además es necesario estudiar este reptil en su comportamiento, ya que se desconoce si presenta territorios o que comportamientos sociales tiene, y un mito que engloba a este animal es que su aliento es tóxico, lo cual no es cierto, pero aun así no anden besando a este reptil. también se dice que escupe veneno y salta varios centímetros, los cuales son mentira, que lo único que logran es que esta especie sea más temida y la maten por el simple miedo. un animal muy llamativo, que su veneno puede ser letal para algunos y la salvación para otros, un reptil que habita en los lugares más inhóspitos del planeta, uno de los lagartos venenosos que habita en méxico, eso es el monstruo de gila. escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contézala mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye, y la pregunta del vídeo anterior fue ¿cuánta distancia corren los berrendos a 80 kilómetros por hora? y se encontraba en el minuto 3.4 y fue respondida por pixelghostry, biuki y raptiraptilicus, muchas felicidades e invito a los demás a participar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haría los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas para estar al tanto de futuros vídeos, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau